...desde hace muchísimos años, yo recuerdo espectáculos que traían, sobre todo venían de Brasil, venía mucho el brasileño del mundo total, justo después de la muerte de Franco. Por la gran vida, había restaurantes de drag queens y estas cosas. Exactamente, los años 70 y tanto. Sí, pero eso era otra cosa, eso era el mundo gay. Pero bueno, en cualquier caso, esta votación de esta mañana, en la que ha sido respaldada la ley por 190 votos a favor de alguna abstención, como la de Carmen Calvo, la diputada socialista, y en contra de los votos del Partido Popular y Vox, es un triunfo de Irene Montero y de su ministerio. Un triunfo que intenta enterrar, digamos un poco, la polémica de sí en sí y del desastre de su ley de sí en sí. Que esperemos que esta nueva ley aprobada no ocurra como esa misma ley y nos ocasione un trastorno judicial tan grave, tan tremendo como el que está. Bueno, no llegará a esos niveles, pero puede ocasionar trastornos importantes. Y luego, yo creo que todo este frenesí, que dice, yo sé que vive en el Parlamento, esa consecuencia de que tenemos unas elecciones el 28 de mayo y que quieren quitarse de medio el gobierno, un gobierno que está claro que ya gobierna más la parte más minoritaria que la parte más minoritaria. Por eso es un triunfo, claro, porque hacen lo que les da la gana y el figurado les puede parar los pies, aunque quisieran. Pero antes actuaban de una forma individual, ahora imponen, digamos un poco, su agenda ideológica al gobierno en pleno. Entonces, yo creo que está gobernando claramente la parte comunista de este gobierno. Pero en cualquier caso, tanto uno como otro, sobre todo la parte socialista, que no quiere rascar, yo creo que no cree que pueda rascar en el centro muchos votos, pero que a lo mejor le suena la gaita, y rasca alguno, quiere evitar que todas estas leyes, que son realmente absolutamente polémicas y que van a crear unas ciertas sensaciones desagradables en muchos votantes, pues quitárselas de en medio antes de empezar realmente la campaña de aquí al 28 de mayo. Y por último, el LGTBI, las lesbianas, los gays, los bisexuales, trans, intersexuales y demás, como ahora se ponen ahí y demás, para ellos es un triunfo. Son minorías que en este país, salvo determinados grupúsculos y determinadas acciones individuales, han sido muy respetadas, o respetadas por lo menos, han sido respetadas y ponías un ejemplo en el mundo no solamente del cine y de la literatura, sino en el día a día. Es decir, cualquiera de nosotros hemos tenido y tenemos amigos gays, alguno a lo mejor ha tenido algún amigo o ha tenido algún amigo transsexual, evidentemente hemos tenido conocidas o amigas lesbianas y hemos sido tremendamente respetuosos, pero no se puede imponer los criterios de las minorías a las mayorías. Y sobre todo en el ámbito de las decisiones personales en un periodo de la vida del ser humano tan complicado como es la adolescencia. Porque, perdóname, la adolescencia dura mucho más de lo que duraba en nuestra generación. Ahora los niños son más niños, como los jóvenes son más jóvenes, es como las juventudes del Partido Comunista de la Unión Soviética, que había un representante de la Secretaría General que tenía 45 años. Pues un poco eso, quiere decir que un chaval de 16 años ahora no tiene criterio para tomar unas decisiones tan determinantes que van a ocupar su vida. Y ya si de verdad, por último, tenemos el caso claro, recientemente, hace dos días, que la dimisión de la primera ministra de Escocia viene derivada de un asunto de estos.